Solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrada ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrada ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrada ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, oh, mi alma, te alabo, Señor, te adoramos, Señor, y te bendecimos en esta noche, Señor, día de gloria, día, Señor, Jehová o Dios eterno, la cual tú sabías que hoy nos íbamos a aburrir, Señor, estaban en tus planes, pero no en la de nosotros, Señor, te adoramos y te bendecimos, Señor, ayúdanos a amarte, Señor, hasta el final, no importando las circunstancias que cada uno de nosotros estemos pasando, oh, Padre Santo, en medio de dificultades, Señor, en medio de problemas, Señor, en medio de tanto dolor, Señor, oh, Padre Santo, aunque a veces el cuerpo diga otra cosa contraria, que no nos desenfoquemos, Señor, sino que te amemos, te amemos hasta el final, Señor, para cuando ese día glorioso venga, podamos, Señor, pararnos, Señor, firme, Señor, con esa convicción, Señor, que tú nos vas a decir, buen, buen, siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, oh, mi alma, alabo, a Dios, 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 oh, mi alma, alabo, a Dios, gloria, 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 se alabanza, tío Cordero, santo, 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 es tu nombre, Señor, ayúdame, Señor, a llegar a la meta final, Señor, en medio de tanto dolor, en medio de tanta angustia, en medio de tanta situación, Señor, oh, Padre Ajebado, que no olvidemos el dolor de nosotros, ni lo que estemos pasando, Señor, sino que nosotros podamos, Señor, enfocarnos en el problema, en el dolor, en la situación del vecino, de ahí del compañero de trabajo, oh, Señor, del que encontremos en alguna tienda, Señor, oh, Dios eterno, oh, Padre Santo, derrama los dones de tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora, Señor, oh, Dios eterno, y vivifícanos, Señor, oh, Dios eterno, haznos sentir nuevamente tu presencia, Señor, con ríos de agua viva, Señor, fluyendo en nuestro ser, Señor, oh, Dios eterno, glorifícate tú, Padre Santo, porque sólo en ti podemos estar seguros y confiados, Señor, oh, Dios eterno, gloria a Dios, porque tú eres santo, Padre Santo, porque tú eres santo, oh, Hijo, y tú eres santo, oh, Espíritu Santo, a la gloria del Padre, a la del Hijo y al Espíritu Santo, amén, 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 gloria a ti, Señor, oh, Dios eterno, nuestro hermano Esther, con lo que Dios le ha preparado en esta hora. Amén, Dios le bendiga, pueblo de Dios. Amén. Verdaderamente iba a leer en Primera de Samuel, pero Dios me está llevando a Jonás. Podemos ver que en el capítulo 4 de Jonás, si vamos a la lectura, capítulo 4 de Jonás, versículo del 8 hacia adelante, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, amén, amén. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recibo viento solano, y el sol girió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enoja hasta la muerte. Y dijo, Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120 mil personas, que no saben discernir, entre su mano derecha, y su mano izquierda, y muchos animales, amén. Con esta palabra podemos ver, lo que está aconteciendo en el día de hoy, que Jehová verdaderamente le abrió los ojos a Jonás, y especialmente el entendimiento, no sabiduría, sino más el entendimiento, que nosotros debemos de darle gracias a Dios, por todo lo que Él hace, que aunque la gente pueda hacer cosas, equivocadas, o ignorantemente, que tenemos que saber, que hay que orar por cada uno, de las vidas en este mundo, de esta faz de la tierra, para que Dios tenga misericordia, porque ahí nos deja ver, que cuando uno le pide a Dios misericordia, por otra vida, Dios se la da, Dios la tiene, y el amor de Dios es tan grande, que es un amor agape, que este estudio sí lo trajo los pastores anteriores, que el amor de Dios es diferente, y verdaderamente nos cubre, con el manto de misericordia de Dios, y que Dios siempre va a estar con vosotros, después que nosotros hagamos la voluntad de Dios, siempre y tengamos fe en Él, amén, Dios les bendiga queridos hermanos, que hermanas que en esta hora están vía Facebook, gloria a Dios, aleluya, sigamos adelante, confiando en ese amor, porque el amor más grande, es el amor de nuestro Dios, ese amor agape, el cual Él dio su vida, por cada uno de nosotros, que más, que más prueba queremos, verdad, ese es el amor más grande, que podemos recibir nosotros, en este tiempo de Navidad, gloria a Dios, aleluya, este, lo único que yo puedo decirles, es que en este día, vamos a agarrarnos, del Dios único y verdadero, porque sólo Él, Él es el único, no hay otro Dios, no hay otro Dios, que podamos decir que es Dios, porque sólo ha habido uno, sólo hay uno, y sólo va a haber uno, y ese es el Dios, que hasta aquí podemos decir, nos ha proveído, nos ha cuidado, nos ha guardado, estamos ya, terminando este año, pero lo estamos terminando, gracias a Dios, que en victoria, porque verdaderamente, todo, todo lo que hemos recibido, hasta el día de hoy, Dios nos los ha dado, Dios nos ha permitido, que todo, todo, todo eso, es bendición, de parte de Él, hemos podido ver la mano de Dios, en cada uno de nuestros hogares, y eso solamente Dios lo hace, yo verdaderamente, le doy gracias al Señor, por una, un día más, en convivencia con mis hermanos, de la congregación, Pentecostal Oreb, la cual los pastores, los pastorea, nuestra pastora, Lourdes Serrano, y su esposo, el pastor Frankie, gloria a Dios, aleluya, y hasta aquí, Dios nos ha podido, hemos podido ver la mano de Dios, Dios les bendiga, Dios les guarde, y acuérdense, la Navidad es Cristo, no son los pasteles, no son el arroz con gandules, no son las fiestas, no son el reventón, como muchos dicen, no es todas esas cosas, Cristo es la Navidad, Cristo es la Navidad, Jesús es la Navidad, Jesús es la Navidad, way to go to heaven is no other way he is the only way if nothing else outside to giving to us the promise that we to go to heaven he is the only one he died for us he come for us and he very soon come again for us and as long as I can say it, Merry Christmas and I talk to everybody, happy blessing, blessing new year and don't be celebration something it is not Christmas like some people celebration celebrate it is only Jesus it is only Jesus nothing else it is nothing nothing else thank you to the Lord thank you for everyone God bless to everyone and God bringing to everyone so many blessings in different ways thank you and God bless you I thank you I I